Soy el ingeniero Poza, en este momento me encuentro a cargo de la gerencia de relaciones institucionales y ella es la contadora Dudweiler, también a cargo de la gerencia de análisis económico financiero. Nuestra presencia en este ámbito de participación básicamente obedece a eso, escuchar un poco qué es lo que se va a presentar en cuanto al aumento tarifario propuesto y básicamente escuchar a los usuarios que tienen para decir en cuanto a esto, en cuanto a la calidad del servicio y en cuanto a lo que ellos quieran opinar acerca de este tema. Pero básicamente nosotros no adelantamos opinión porque formamos parte de la resolución del tema. ¿Ustedes ya tienen opinión formada acerca del funcionamiento de la cooperativa aquí en la ciudad? Bueno, acerca de la cooperativa, sobre este aumento no hay todavía una opinión formada porque bueno, hasta que la municipalidad no resuelva el tema o exponga su opinión, nosotros no opinamos, o sea, nosotros tenemos la última opinión sobre el tema de aumento tarifario. Sí, la cooperativa presenta normalmente y como corresponde todo lo que tiene que presentar al organismo. En principio lo que hace la cooperativa presenta el cuadro tarifario, debe aprobarse por el consejo, luego el ejecutivo y finalmente ustedes, ¿estos son los pasos? Sí, estos son los pasos. Se presenta el cuadro tarifario al consejo, ellos se expiden mediante ordenanza, si así lo ameritan lo aprobarán y luego el ejecutivo emitirá su decreto reglamentario. Esta documentación es remitida al ente, que es en definitiva una vez que emita su resolución y siempre en esta instancia una vez emitida la resolución, la cooperativa puede pasar a aplicar el cuadro tarifario. A priori, para tener una idea, hay un concepto instalado en San Carlos que lo que se paga por agua es siempre bajo en relación a lo que se paga por agua en otras localidades, sin inmiscuirnos en cuestiones puntuales. ¿Esto es así? Es difícil opinar en ese sentido porque cada localidad tiene su proceso, tiene un sistema en particular, pero bueno, en un análisis general de lo que es las tarifas de San Carlos, no nos parecen ni baja ni alta, están acorde a lo que se ve en la región. ¿Ustedes también tienen injerencia sobre la calidad de agua potable? Digamos, ¿hay estudios que hace el ENRES sobre la calidad del agua potable que tomamos los San Carlos? Sí, el ENRES tiene un circuito de monitoreo de todos los prestadores de la provincia, no solo específicamente de San Carlos. Dos veces al año hace un monitoreo propio, más los monitoreos de autocontrol que debe remitir al ENRES la prestadora. ¿Cómo es la calidad de agua potable en la ciudad, en nuestra ciudad? ¿Cómo la conceptualizan ustedes? Mirá, la calidad del agua está dentro de algunos parámetros que podemos considerar leves, digamos. Pero, digamos, se puede mejorar, para lo cual necesitaría, digamos, recursos que no pueden salir de la tarifa. Es decir, que tenemos una calidad de agua que está dentro de los parámetros relativamente normales, pero con dificultades. Exactamente. Esa es la situación actual, digamos. Teniendo en cuenta que estamos en un lugar donde el agua de Napa, digo, tiene una problemática originaria. Sí, sí, sí. Digamos, el agua subterránea imperante en la zona, digamos, no es de muy buena calidad, digamos. Por lo tanto, necesita un tratamiento. Y, bueno, esto trae también dificultades económicas al servicio, digamos. Pero los tratamientos, digamos, no van a poder salir o ser afrontados con la tarifa, digamos. Son bastante costosos. Pero ustedes habilitan a que el agua, digamos, ustedes le dan el visto bueno a que el agua es de consumo, es apta para el consumo. Exactamente. Nosotros somos los que habilitamos. Y están habilitando en San Carlos Sena. El agua, digamos, está habilitada para consumo, por lo menos dentro de los parámetros bacteriológicos. Una última. Se habló mucho acerca de un plan de inversiones multimillonario que necesitaría hacer la cooperativa para reparar alguna cañería que tiene un tiempo ya cercano a los 50 años y hay roturas constantemente. ¿Eso también tiene que tener el visto bueno del ENRE? Sí, lo que presenta la cooperativa normalmente sería anualmente presentar su plan de mejoras y desarrollo. Eso debe estar previsto. Y, bueno, el que te puede más decir sobre el tema es el ingeniero que es el que lo analiza. Mirá, con respecto al plan, si estamos hablando de un plan de recambio de cañería, como en el caso del tratamiento, difícilmente puede ser solventado a través de tarifa. Es una impresión muy importante. Junto con la concedente, en este caso la municipalidad y la cooperativa, debieran, digamos, instrumentar y gestionar los fondos necesarios para llevar a cabo esta tarea, que es muy onerosa y difícilmente pueda salir la tarifa. El prestador sí puede tener dentro de su plan de mejoras y desarrollo anual, recambios puntuales de sectores, pero no un recambio generalizado de toda la red.